El cielo se oye Vamos todos a alabar al Señor con panteros y guitarras El cielo se oye y en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con panteros y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez, luchara otra vez, luchara otra vez Buenos días a todos ustedes, recibo de parte de Dios Padre Todopoderoso, parte mía y de mi grupo de Propeductos un cordial saludo Me llamo Carlos Enrique Rojas Araujo, actualmente pertenezco al grupo de Propeductos En esta ocasión quiero darle infinitamente gracias a todos ustedes por este aporte y esta colaboración que nos brinda económicamente y sobre todo espiritualmente Gracias a ustedes me hemos dado cuenta de que Cristo no vale la pena sino la vida Y nos dan fuerzas cada día de seguir luchando por aquello que queremos, ser buenos pastores para nuestra Dios En esta corta experiencia que tengo acá en el seminario, que son solamente 8 meses, ha sido una experiencia muy fantástica Acá nosotros jugamos, estudiamos, trabajamos, compartimos, pero sobre todo nos hacemos buenos cristianos Por eso ustedes con esta colaboración que nos da, lo tenemos en cuenta en nuestras oraciones Gracias, muchísimas gracias Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi nombre es Ovidio Andrés Alzaterramo, hago parte del ciclo de Primero de Filosofía Y quiero darle las gracias a ustedes por la ayuda que nos brindan de una forma espiritual y económicamente En nombre mío y de mis compañeros queremos agradecerles por ese acto de confianza que tienen con nosotros Al regalarnos ese aporte económico y en sus oraciones Les comento mi experiencia que en el seminario ha sido grande, ha sido gratificante Porque me he podido configurar con Cristo, porque me estoy configurando para servirle a la Iglesia Universal Les quiero pedir que por favor sigan orando por nosotros, por todos los seminaristas del mundo Y de una forma especial por esta diócesis Que el Señor Jesucristo los acompañe y los bendiga siempre Buen día nuestro Señor Jesucristo Mi nombre es Andrés Camilo Cardoso Polanía, hago parte del curso de Segundo de Filosofía Mi experiencia en el seminario ha sido gratificante Gracias a los consejos de mis formadores siento crecer en gracia y sabiduría Quiero agradecer a ustedes en nombre de mis compañeros por el aporte económico que realizan a nuestra institución seminario Gracias a eso nosotros nos podemos sostener en nuestra formación Quiero agradecerles también por sus plegarias Aquellas plegarias con las cuales ustedes interceden por nosotros a nuestro Padre Dios Gracias por todo lo que realizan por nosotros Cuenten ustedes también con nuestras oraciones Para que nuestro Señor envíe santos y sabios sacerdotes Tanto a su diócesis como a la nuestra Muchas gracias y Dios los bendiga Que no me desesperara sino que tuviera fe Que no me desesperara sino que tuviera fe Yo, yo, yo le estoy alabando Yo, yo, yo le estoy alabando Nosotros no Señor A ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no Señor A ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas Lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas Lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Yo sé que mi Redentor te tiene que levantar De polvo de donde estaba a otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor te tiene que levantar Yo sé que mi Redentor te tiene que levantar De polvo de donde estaba a otro mejor lugar De polvo de donde estaba a otro mejor lugar Confía hermano, confía, te tiene que levantar De polvo de donde estaba a otro mejor lugar Sorrí hermano, sonríe, te tiene que levantar Sorrí hermano, sonríe, te tiene que levantar